Evidentemente algo está pasando con las leyes y algo está pasando con las prácticas y con la aplicación de las leyes y claramente no están siendo suficientes. Hay todo un sistema que está preordenado a seguir fortaleciendo algunas cuestiones que están pasando. Se hacen esfuerzos grandes, se establecen medidas de control importantes, pero nos siguen matando. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Y este algo que no está funcionando bien es responsabilidad de la sociedad civil, pero de los poderes del Estado que tienen que implementar políticas públicas para que estas cosas no sucedan. No es un problema de leyes, es un problema de aplicación de leyes. ¿Qué pasa con las perimetrales que no se cumplen? Efectivamente es muy común escuchar en los casos de femicidio que el victimario viola las perimetrales y la policía simplemente lo corre del lugar de alcance. La violación de una orden judicial es un incumplimiento a la orden judicial. Y el incumplimiento a la orden judicial está penado. Y penado con pena privativa de la libertad. ¿Por qué no son detenidos? No, desconozco. ¿Por qué las prácticas hacen que esto no suceda? ¿Por qué solamente ante hechos escabrosos, hasta ante hechos encandalosos, ponemos en práctica cosas que sabemos que debemos poner? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Hay mucha burocracia en el sistema judicial para que las víctimas puedan denunciar, llegar a tener su botón antipánico o tobillera dual? No necesariamente una tobillera o un botón antipánico se hace en el día. Esto se consigue, se obtiene en el día. El tema es que todo eso funcione. El tema es que quien tiene que tener la tobillera la tenga. Porque si no, pasan desastres, ocurren femicidios. Es decir que no hace falta un cambio de leyes, sino que las leyes se apliquen. Yo te diría que sí. Hace falta que las leyes se apliquen, hace falta que se eduque más en perspectiva de género, que esto deje de ser una cuestión tan trivial, tan trivializada. Parece ser que fuera absolutamente natural que las mujeres nos mataran.